Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. El E3 es el momento del año en el que se presentan decenas de juegos muy esperados por los fans del ocio digital. Todo puede pasar en esos días y de todo se puede hablar en los días previos. Los rumores de las semanas pre-E3 son la salsa de la Feria Angelina. Algunos son verdaderos, pero muchos son falsos y no es fácil distinguirlos. En ocasiones, un crack del diseño nos cuela un fake verosímil. Acompáñanos en este vídeo para repasar todos los rumores que han sonado estos días. Algunos ya se han convertido en humo y del resto os recomendamos que no os hagáis ilusiones. Comenzamos. Si hay un objeto de cotilleo estos días es From Software. La desarrolladora de Dark Souls estaría preparando para el E3 la presentación de al menos un juego. Hay dos candidatos. Bloodborne 2, secuela del conocido y difícil juego exclusivo de PlayStation 4, que contaría con el apoyo de Sony Japan. También se habla de Phantom Whale, nueva propiedad intelectual que tendría ambientación azteca, maya o tribal. Sería exclusiva de la consola y presentaría un sistema de combate centrado en el cuerpo a cuerpo. Dentro del panorama de PlayStation, otro rumor interesante es la supuesta presentación de PlayStation E, consola que sería un poco menos potente en hardware que la versión estándar de PlayStation 4 y que seguiría los pasos de Switch. La PlayStation E ejecutaría juegos de PlayStation 4 en formato descargable a modo de portátil. Presentaría su propia pantalla y dos mandos que se asocian a los lados. Estas imágenes que veis no son para nada oficiales ni tienen nada que ver con Sony. Es un diseño imaginado por la gente de Curved Labs. ¿Pero creéis que sería una probable sucesora de PlayStation Vita? Aquí tenéis el ejemplo de un buen fake que ha sido capaz de confundirnos. Estos pantallazos de la versión para Switch de Smash Bros resultan ser falsos, aunque, ojo, no es tan descabellado que en la Nintendo Spotlight veamos una nueva versión de la saga de combates para la nueva consola de la compañía japonesa. En el frete de Nintendo tenemos también otros dos rumores interesantes que no paran de sonar desde hace meses. El primero es la integración de la consola virtual para Nintendo Switch. El segundo es el desarrollo de Pokémon Stars, que ya ha salido a la luz tantas veces que no sabemos si es para 3DS, para Switch o para microondas. Por favor, que lo confirmen ya o lo desmientan. También está el asunto de Mario Rabbids Kingdom Battles, del que se han filtrado artes y gran cantidad de detalles. Damos por real este juego porque lo único que falta es que nos lo pongan delante. El desarrollo del supuesto Monster Hunter 5, exclusivo de PlayStation 4, también da mucho que hablar. Todo parte de una fuente anónima que dice que el juego llegará a la consola de Sony, pero no tiene ninguna base oficial. Pinta fake de manual. Tan fake quizás como este vídeo, que supuestamente corresponde al nuevo Assassin's Creed, el que estaría ambientado en Egipto y llevaría de apellido Origins. También nos levanta muchas dudas la cuestión de las camisetas con la figura de su personaje protagonista. Llegaron a la red hace unos días y parece que nos desvelan el nombre del personaje, Bayek. ¿Nos lo creemos? Seguro que en las horas previas al evento seguiremos recibiendo filtraciones, montajes y vídeos de diferente origen. Todo sea por mantener el hype. ¿Cuál es el rumor más loco que recordáis de un E3? Contadnos en los comentarios y no perdáis ojo a nuestra cobertura desde Los Ángeles. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!